El pasado viernes 19 de agosto se desarrolló en el Liceo Municipal de Codegua el lanzamiento del proyecto Aprendamos Jugando, que se realiza en la comuna por segundo año consecutivo. En esta actividad, que contó con la presencia del gerente general del club, Pablo Hoffman, y el futbolista Francisco Arancibia, se realizaron presentaciones del ámbito artístico y además palabras por parte de Isabel Cifuentes, directora del establecimiento. Más que feliz, nuevamente por segundo año consecutivo tenemos el programa, lo cual nos alegra mucho. Es una opción para nuestros estudiantes importante. Ellos pedían este taller, lo esperaban. También es una oportunidad para nuestras niñas, porque tenemos en este minuto ocho niñas que se integraron al taller también. Tenemos muy buenas jugadoras de fútbol, así que ahí hay algunas promesas, les gusta. Acá, en general, los chicos son futboleros, así que la verdad es que ellos están muy motivados. El año pasado quedaron felices con el taller, así que más que felices de recibirlos nuevamente y que estemos trabajando, ojalá, varios años más juntos. Son hartas cosas que se trabajan y que nosotros también, como colegio, junto con Ojiín, con los técnicos, vamos trabajando y vamos viendo que ellos sigan por el camino correcto y lo que se espera de ellos. Este es el equipo de ellos, de sus amores, porque todos aquí son de Ojiín, todos celestes, yo también celeste. Entonces, imagínate lo feliz que estamos de que Ojiín trabaje con nuestros niños. O sea, y en una comuna tan pequeña como Codegua nos sentimos afortunados, la verdad, de tenerlos acá. Sí, este es el segundo año del aprender jugando en Codegua, que es un taller de fútbol en que no solo se imparten las reglas de juegos y también los valores. Y es muy importante porque los va a ayudar en su formación integral como personas y como alumnos. Así que para nosotros estamos muy contentos de que las autoridades de Codegua nos den la oportunidad de estar por segundo año consecutivo ayudando a formar jóvenes de Chile. El año pasado Codegua fue pionero, hoy estamos en San Francisco, estamos en Granero y vamos a estar en Rengo. Así que esta es una semilla que va a tener que continuar germinando y en un par de años más esperamos que muchas más comunas se integren a este proyecto. En junio del 2014 fue en el Monasterio Celeste donde la alcaldesa participó de la presentación de este proyecto donde O'Higgins se está abriendo la comunidad y ofreció la participación de los colegios en estos talleres. Este es el segundo taller que se está realizando y nosotros estamos muy contentos de que esto tenga continuidad en el tiempo y que los jóvenes de la comuna tengan la oportunidad de estar participando en un club tan importante como es O'Higgins. Por supuesto, o sea, todo lo que sea integrar más alumnos dentro de estos talleres están abiertas las posibilidades. Nosotros siempre en la comuna estamos abriendo nuevos espacios para el desarrollo extraescolar y obviamente el deporte y el fútbol en trabajar en conjunto con ustedes sería por lo menos algo que a nosotros nos interesaría y estamos dispuestos a hacer de la mejor manera. O'Higgins es el club más importante de la región y uno de los más importantes del país y eso obviamente que motiva doblemente a los jóvenes para que participen en estos talleres. Muy contentos, yo pienso que es lo primordial el deporte acá en la comuna, ya por todo el fragilo que tenemos de la droga y toda esa delincuencia. Yo pienso que ha sido muy importante felicitar a las autoridades de la comuna, a la directora de acá del liceo por esta gran iniciativa y también darle las gracias a don Pablo Jómez y a todo el directorio del presidente, don Ricardo Bumor, a todo el directorio de O'Higgins de Rancagua porque al final de cuentas es un club que está apoyando a los niños, me estaban contando recién que está en bastantes comunas, en Granero, Codegua, San Francisco Montasal, se viene pronto, pero la primera fue Codegua, así que contentísimo con este gran logro y que los niños lo disfruten y lo vayan aprovechando.